Un joven quien tenía orden de captura pendiente porque supuestamente asesinó a su tío, hoy fue presentado a audiencia indagatoria. Este ciudadano expresó que él no cometió dicho delito. ¿Y hace cuánto supuestamente se cometió ese asesinato? Pues la verdad la fecha del asesinato no sé cuándo fue, pero sí hace casi un año también dicen. Por eso es que está la orden de captura. Pues igual yo lo que necesito saber es que quién me acusa y por qué también. Porque tiene que tener pruebas para acusarme. Igual tiene que presentarlas también pues. Igual si ellos tienen las pruebas correspondientes pues ahí se va a saber si es verdad o no. ¿Y usted ha tenido buena relación? Sí, siempre, toda la vida nos hemos llevado bien. ¿Y cómo fue la vida de su tío? ¿Qué tienen conocimiento? Pues a él nos mataron a disparos, pero no se sabe en verdad con cómo fue o si tenía enemigos o no, pues la verdad no se sabe. ¿Usted nunca tuvo problemas? No, con él nunca había tenido problemas. Y como no convivíamos juntos tampoco porque yo en mi trabajo y él ahí arriba. Él vivía en el rodeo y yo trabajaba en San Marco. Y no convivía con ellos. Yo pasaba metido en mi trabajo y ahí vivía en San Marco. Entonces no convivía con ellos. Pero sí, nunca tuvimos problemas con ninguno de todos. ¿Usted se siente limpio? Exacto, sí, así es. Aquí estamos. Siempre al frente, con la frente en alto, donde sea que estemos. Asimismo, el imputado explicó que él nunca tuvo problemas con su tío, a quien le quitaron la vida hace un año en el rodeo San Marcos de Colón. Por otro lado, él fue capturado en San Pedro Sula cuando iba para su trabajo. Pues la verdad yo estoy tranquilo, cooperando, porque igual me siento limpio. Pues si yo me hubiese sentido culpable desde el principio, hubiese actuado diferente o quizá no hubiera cooperado exacto. Pero aquí estoy, pendiente de lo que toca. ¿Cómo fue su captura? Yo iba para el trabajo. Sí, en el bus. Siempre había veces que revisaban el bus, otras veces no habían parado, pero no nos habían pedido papeles. Y ayer una mañana que iba para el trabajo, nos pidieron la cédula y pues igual me bajaron y yo normal. Les cooperé, me llevaron y me trajeron y aquí estoy. Y aquí voy a estar hasta que me toque. Mientras tanto, hoy el juzgado de letras determinó enviar al centro penal a Félix Asencio Centeno, quien tiene 22 años de edad. Él, dentro de seis días, se presentará a la audiencia inicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera. ¡Gracias!